Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog, si no me equivoco este es el número 25 madre mía, solo nos faltan 75 más para llegar a 100 pero bueno, que acabamos de llegar y ahora os enseñaré volvemos otra vez a las dinámicas estas de ir de un sitio para otro pero bueno, muy contentos de estar por aquí otro día más y ahora os enseñaré un poco las cosas que hemos traído porque hemos aprovechado para hacer un poco de compra he traído cosas también para grabar un par de vídeos bueno, de hecho, estos días quiero aprovechar para grabar mínimo 3 vídeos porque ya os dije que habíamos cogido unos días ¿qué es ese ruido? es como de una... de cortar el césped, ¿no? porque ya os dije que habíamos cogido como dos semanitas con Gabri para estar pues eso, de 9 a 4 de vacaciones luego ya recogemos a las niñas y se acabaron las vacaciones pero bueno, que del cole y pues nada, eso, que quiero dejar también los vídeos de la próxima semana que en realidad ya tengo varios vídeos pero hay algunos que todavía no puedo publicar así que grabaré un par más por si acaso y pues eso, que quiero grabar bastantes cosas yo os quería enseñar porque hoy hemos ido al supermercado y he encontrado una cosa que me ha traído un montón de recuerdos yo no lo había visto ahora seguro que alguien me dice en los comentarios estos lo venden desde siempre, en todas partes y lo que sea yo hacía millones de años que no veía esto en ningún sitio y ha sido verlo y me ha hecho muchísima ilusión porque son las pipas que yo comía o que yo compraba cuando era más pequeña de hecho las cogía en la bodega ese tipo de negocio que aquí por lo menos yo ya no lo he visto más pero bueno, son estas mirad, yo no sé si vosotros las comprabais también las de Pipachic, de Churruca y he encontrado también los Kikos los he comprado en el Bonpreu que además las tenían en la segunda unidad al 50% y me he cogido dos de cada y mirad, es que son exactamente iguales es que me ha hecho una ilusión y pues bueno, os lo quería decir por si acaso hay alguien más por aquí pues como yo, muy viciado a las pipas y a lo mejor os hacía ilusión enteraros tienen el mismo aspecto que tenían antes la verdad es que tengo ganas de probarlas yo creo que esta noche viendo alguna serie o peli las probaré y ya os diré pero bueno, en fin que no me entretengo ya más en esta intro que llevo aquí casi 3 minutos y vamos a empezar ya a desempaquetar cosas que por suerte Gabri ya ha colocado todo lo de la nevera y tal y yo solo tengo que colocar lo de la despensa y a ver si nos da para algo lo que queda de día de hoy y si no, pues ya nos vemos mañana bueno, ya acabamos de llegar por aquí, ya he puesto las baterías a cargar, estoy sacando las cosas la botellita está de agua súper bien, ya la veréis en un próximo vídeo me está yendo muy muy bien aunque bueno, ya os lo había enseñado en un vlog hoy hemos estado con Gabri comprando en el supermercado y ya el otro día lo vi que en el Bompreu estaban como liquidando las velas estas de antimosquitos de citronela y las tenían a un euro que normalmente yo las había visto como a 3 euros y pico mira, ahora Gabri me está abriendo aquí gracias Gabri gracias Gabri me ha abierto la ventana para que tuviese más luz pero bueno, lo que os decía que normalmente las había visto como a 3 euros y ya el otro día las vi a 1 euro y digo, bueno, pues cuando vuelva si todavía quedan las compraré y he cogido dos porque además, oye, por 1 euro y este vaso tan mono no sé que luego esto lo puedes aprovechar para un montón de cosas pero esto incluso como vaso es que, no sé les digo, las cogí por aquí más cosas de la compra que hemos traído y no sé si tenía algo más para enseñaros o sea, sí he traído por aquí una freidora Cosori nueva que me escribieron hace unos días que ya había trabajado con ellos alguna otra vez creo que una vez en concreto y me dijeron si quería probar la nueva freidora de aire que han sacado y dije, vale, venga así que haremos vídeo lo voy a grabar este fin de semana y bueno, por aquí tengo algunas otras cosas para un vídeo que ya lo veréis también más adelante y nada pues ahora estamos colocando un poco veo que Gabri ya ha colocado las cosas en la nevera de frescos y pues bueno yo voy a ir sacando un poco por aquí que he traído algo de ropa por aquí tenemos algo de comida y nada pues vamos a ver qué hacemos bueno, voy a encenderlas a ver qué tal esta es como un poco diferente no sé si es más natural porque esta claramente lleva algún colorante y esta es más blanquita a ver si hacen algo porque es flipante o sea, durante todo el verano aquí no nos han picado nada y en septiembre no sé qué ha pasado que están a todo lo que da entonces la voy a poner aquí que tristemente estas ya las que nos regalaron Ana y Alejandro pues se han se han terminado ya mirad pero aquí se puede ver el mosquito o sea, está ahí hay varios atrapados entonces estas yo creo que fundiré lo que ha quedado de cera y ya pues aprovecharé esto como macetitas yo creo así que nada voy a dejar esta aquí a ver si hace algún efecto y esta pues la voy a dejar aquí para que esté dentro y a ver si funciona y hace algo estoy viendo que Gabri sin perder ni un solo minuto se ha ido a la piscina no has perdido el tiempo eh, Gabri no, no te puedo echar tiene que estar fría la piscina ahora se está mejor de lo que parece sí está fresquita está fresquita pero se haga es se haga es yo si tuviera esto en Barcelona cada día me tiraba aunque fuese invierno ¿eh? aunque fuese invierno mira y por aquí otra cosa que os quería enseñar que me llegó el otro día a Barcelona y que me va a ir súper bien para hacer vídeos sobre todo de freidora de aire y pues bueno no solo para los vídeos para utilizarlo yo y no es otra cosa que aceites de oliva virgen extra de los que utilizo yo habitualmente que me veis que siempre utilizo el spray y esto es lo mismo solo que con sabores ¿vale? ya veis que por aquí arriba os lo pone condimento preparado en aerosol de aceite de oliva 100% virgen extra y este por ejemplo es sabor a sal por aquí tengo este que es sabor a pollo asado por aquí tengo este con sabor a romero este que es con sabor a tomillo el de trufa negra que este tengo muchísimas ganas de probarlo y el de ajo en realidad tienen muchos más sabores o sea a mí me han enviado estos 6 pero si entráis en su web tienen muchísimos así que os dejaré la información en la cajita de aquí del vídeo por si queréis echarle un vistazo no son enlaces afiliados simplemente me los han enviado la verdad es que ha sido un detalle y os los quería enseñar porque sé que muchas personas pues soléis utilizarlos también los abro para que veáis como es ya veis que es un spray y por aquí los ingredientes que simplemente es el aceite de oliva virgen extra con el gas y el aroma en este caso a sal y pues bueno los estaremos probando pues por mi parte darle las gracias a aerosoles al gusto porque me ha parecido súper original muy interesante no había visto este tipo de producto y bueno pues ya lo estaremos utilizando en alguna de las recetas de freidora de aire que de hecho la semana que viene creo que subiré una y bueno ya os he enseñado que precisamente tengo que grabar una nueva freidora así que me va a ir genial y pues los utilizaré también para otras recetas así que ya los iremos probando me estoy comiendo ahora un chupete de fresa porque Gabri ha encontrado en el bompreu que estaban liquidando es que hoy había mogollón de ofertas en el bompreu yo he flipado tenían casi todo al 70% al 50% y había unos rulos de estos de chucherías y mira que les he dicho a las niñas lo iba a esconder para cualquier otro día pero me lo ha pillado Lili lo ha querido abrir y dice el chupete el chupete lo ha abierto y yo ya sé que no le gustan los caramelos así que estoy teniendo que comer yo el chupete en fin veis es este costaba 2,39 y lo tenían a 1,20 y caduca en un par de semanas o sea que todavía hasta final de mes duraba y claro yo lo quería guardar para algún momento yo que sé que las necesitas se distraer o lo que sea pero Lili como siempre me ha pillado porque me pilla en todo así que nada ahora me tengo que comer yo esto y luego ya que se lo queden para jugar por cierto que os quería comentar porque no sé si alguna o alguno os disteis cuenta pero en el blog de la semana pasada al final de todo del blog cuando os estoy enseñando lo del canal Pluto y lo de Centración de Vivir habréis visto que de repente se corta como un trocito de 30 segundos y básicamente es porque me saltó el copyright mira que estaba hablando por encima de las imágenes pero el algoritmo de YouTube reconoció las imágenes de sensación de vivir y me saltó un copyright un strike vale y lo tuve que borrar si lo borras no hay ningún problema pero bueno lo tuve que borrar y pues tampoco iba a bajar el vídeo después de una hora subido bueno pues usé esa opción que te da YouTube de quitar ese trozo de vídeo pero claro luego lo estaba pensando y digo habrán visto aquí un salto y habrán pensado madre mía esta que mal lo he editado entonces os lo quería comentar para que lo sepáis para que veáis que algunas me habíais pedido que hiciese vídeos comentando Melrose Place o sensación de vivir aquí en YouTube pero ya veis que por nada una pequeña imagen de lejos desde la tele hablando yo encima que saqué y ya me saltó el copyright así que lo veo complicado no sé si a lo mejor poniendo fotos o así pero no sé es que yo creo que la gracia también es verlo pero bueno ya veremos a lo mejor en algún directo de esos que os digo que siempre voy a hacer y luego no hago lo podríamos comentar en fin que por si alguien se quedó con la duda las dos series estas las tenéis gratis en Pluto TV que también me habéis preguntado mucho cómo bajarlo pues es muy fácil es que si tenéis una Smart TV ya os tiene que salir vale o sea es un canal gratuito así que bueno pues ahí queda dicho y ahora sí que sí ya me voy a sentar un ratito que por cierto no sé si habéis visto que en los vídeos de la semana pasada no me había fijado de lo bien que quedaba este plano de coger como un trozo de nevera y un trozo de cocina ya os dije también hace tiempo que estaba aquí como practicando todavía cómo quedaba mejor la imagen los planos y tal y estoy muy contenta porque esos creo que quedaron chulos pero en fin que ya me estoy enrollando voy a ver si arreglo bueno si arreglo si acabo de ponerle el pegamento en los bordes a la placa que el otro día al final no lo hice y ya sí que sí me siento un ratito a ver si Gabri sale de la piscina y yo creo que vamos a terminar de ver un documental que habíamos empezado con el de John McAfee que madre mía vaya tela ya lo he abierto y tiene buena pinta aquí ya os digo pone que es fijador de azulejos al final la placa no deja de ser un azulejo y este lo compré en el bazar asiático así que voy a ponerlo y ya en unos días os digo qué tal ha funcionado porque desde luego si funciona bien por el precio está fantástico mira esto os lo tengo que grabar muy muy de cerca porque si no se ve el cartel pero bueno básicamente ya veis que lo que quería era para rellenar porque veis esta pastilla blanca esto es lo que he puesto ahora se quedaba el hueco porque la pared no estaba recta y entonces por un lado quedaba muy pegado pero por el otro no ya que estoy aquí os enseño las cañas la verdad es que muy bien hace ya muchísimo que las pusimos esto fue de lo primero o sea que debe hacer por lo menos cuatro meses y muy bien para lo económicas que fueron la verdad es que están aguantando perfectamente bueno ha oscurecido ya y voy a aprovechar ay mirad por ahí hay una sargantana voy a aprovechar para enseñaros las luces de atrás que no os las pude enseñar porque ya tenía que cerrar el blog la semana pasada por aquí estas que hemos puesto por aquí a ver si os puedo enseñar la sargantana esta va por aquí ay se ha ido bueno la sargantana se ha ido a ver si no me caigo y os puedo enseñar eso así queda vale ahora cuando vengo aquí con el sensor de movimientos se encienden estas pero mirad que monada son super cookies me encantan así es como queda bonita me dan ganas de ponerlas por todos los árboles ahora es que en el árbol queda tan cookie bueno yo ya estoy lista por aquí para empezar a trabajar y lo que voy a hacer es grabar dos vídeos a la vez porque las preparaciones necesitan reposo con lo cual pues me viene genial porque así por este lado voy a hacer uno y por este voy a hacer otro con la my cook estas recetas las veréis muy pronto ya veis que ya tengo por aquí preparado el trípode no hace hoy la mejor luz que podría hacer porque está nublado ya veis que hay aquí como bastantes nubes entonces hay luz natural tendré que arreglarlo un poco en edición es suficiente luz pero bueno a ver si Gabri me cambia ya estos focos y me pone unos blancos bien potentes para que no tenga este problema pero bueno voy a empezar que tengo muchas cosas que hacer y en todo caso cuando ya tenga algunas hechas pues os cuento pero bueno por aquí para que veáis voy a hacer pasta fresca y por aquí salsa de tomate casera mirad yo sigo por aquí que he avanzado un montón tengo grabando aquí la receta de bueno ahora no se está grabando ya veis que está el trípode solo porque estoy grabando yo pero aquí estoy preparando la salsa de tomate y por aquí que ya tengo lista la masa de pasta fresca casera que ahora la estoy dejando reposar y como he tenido que utilizar 750 gramos de tomate para la salsa casera también pues digo voy a guardarme las semillitas y los culitos y los rabitos y todo esto de los tomates a ver si los planto y me salen igual de ricos que los de Vilalba así que por aquí lo tengo también y bueno ahora voy a hacer un pequeño parón de nada de 15 minutitos que es lo que queda a la salsa porque si no con este ruido del robot queda muy mal seguir grabando así que voy a hacer esto bueno mirad así estoy a punto de ponerme ya a hervir la pasta y os enseño un poco la realidad porque toda esta parte es la que no veis en los vídeos mirad que follón tengo aquí montado ahora me pondré a limpiar otra vez pero bueno voy a ponerme ya a cocinar la pasta y pues nada a ver si luego puedo descansar un poquitito quería barnizar una contraventana pero no sé si voy a estar muy cansada bueno y nosotros por aquí vamos a comer ya os digo esto lo veréis en algún vídeo de la próxima semana o de la siguiente he hecho los tres tipos de pasta esta es la salsa de tomate casera que os he comentado así que nada vamos a comer que es tardísimo y nos morimos de hambre buenos días bueno nuevo día en la casa hoy a ver si puedo hacer más cosas por aquí porque ayer estuve literalmente todo el día trabajando estuve toda la mañana grabando que la verdad es que luego todo lo que cociné para las vídeo recetas está súper rico y de hecho hoy voy a cocinar voy a hacer masa de pizza porque ayer hice ya os lo enseñé la salsa de tomate casera y quedó espectacular de verdad cuando suba esa receta tenéis que prepararla está buenísima y cuando la probé pensé madre mía esto si lo utilizásemos en una pizza casera quedaría delicioso así que eso es lo que quiero hacer quiero hacer ahora me pondré hacer la masa de pizza y así ya la dejo reposar y luego quiero hacerlo de la contraventana que quiero barnizar ese trozo ahora os lo enseñaré también hay una contraventana aquí en la parte del salón que está como con unas tablas que no son del mismo color que la ventana y me perturba mucho porque creo que queda fatal y hace tiempo que lo quería hacer entonces creo que lo voy a hacer hoy que tampoco me lleva mucho rato y que más y bueno tengo que acabar de grabar uno de los vídeos de ayer que ya se me fue la luz hoy por suerte parece que hace mejor día y creo que tendré más horas de luz pero bueno quiero hacer todo eso ahora ya hemos desayunado y estoy ahí intentando hacerlo ya ponerme ya en marcha porque resulta que hemos descubierto ahora en el canal ten un programa de estos de decoración pero de los cutres de los que lo dejan todo fatal y claro es como una droga y que no puedes dejar de verlo entonces me voy a poner a hacerlo de la ventana porque desde la ventana puedo ver la tele y así por lo menos voy adelantando pero en fin que nada que simplemente quería saludaros por aquí que ayer al final os puse cosas que había estado haciendo pero ni siquiera me pasé a saludar así que vamos a ver si nos ponemos en plan productivo y aprovechamos el día mirad este es el programa espero que por esto no me salte el copyright supongo que no se llama doctora casa y es como de una estadounidense que es decoradora pero que yo creo que tiene muy mal gusto Gabri está como está como perturbado de ver las cosas que están haciendo pero bueno en fin os voy a enseñar que es lo que os decía bueno voy a salir fuera para enseñaros por cierto que la corona no sé si habéis visto que se ha ido abriendo sola y la verdad es que no le he tenido que hacer nada cada día está más bonita se ha ido soltando ya solita y creo que queda mucho mejor que el primer día que estaba así como más pegadita y mirad esta es la contraventana que os decía veis que por aquí está marrón como están todas pero estas tablas por lo que sea yo no sé si es que las añadieron o qué no lo entiendo muy bien pero o a lo mejor lo quisieron hacer así porque esta de aquí desde luego la pintaron del mismo marrón pero a mí me parece que no queda tan bien entonces las voy a barnizar porque además están bastante secas y a ver si así queda un poco mejor nos da tiempo he pensado que podríamos hacer también lo de los mini tiestos estos bueno esto eran las velas a ver si lo podemos convertir en plantitas vale ya estoy despejando esto para que me quede libre para pintar ahora aprovecharé también para limpiar la mesa que ha debido de volver a llover estos días porque se ha vuelto a manchar entonces voy a pintar esta y esta os quería enseñar también pero ahora le voy a decir a Gabri si desinflamos ya todos estos flotadores porque las niñas ya nos están bañando y no vale la pena tener todo esto por aquí si nadie lo está usando ahora mismo solo se baña Gabri y mirad de repente lo que he visto o algún pajarito se le ha caído un huevo no sé qué debe ser ya tengo por aquí los materiales por aquí el barniz que esta es la lata que tenía por estrenar que la compré en el Leroy no sé si os acordáis yo estoy utilizando aquí el color nogal satinado y por aquí ya la bandeja y el pincel que dejé para esta tarea porque lo limpié y todo pero bueno me gusta tener una bandeja para cada cosa tengo una para la pintura blanca otra para esta entonces intento tener una de cada y así pues si no la limpio también no pasa nada entonces voy a poner ahora un poquito y lo primero que voy a hacer es limpiar la contraventana un poco ni que sea con el trapo para quitarle posibles restos y también le voy a dar primero así porque esto mirad el polvo que sale para quitar el polvo viene fantástico el propio pincel luego lo limpias y vas sacando todo el exceso sobre todo en las partes en las que sepas que al hacer pues así sobre todo en las partes que tienen superficie y pues se acumula el polvo por aquí mirad esta vez me he traído el abridor de pinturas para que no me pase como siempre le voy a dar una buena batida porque la última vez que usé este barniz me di cuenta que dejaba mucho pozo así que a ver si así se mezcla bien pues no he podido Gabri dice que él no lo suele abrir con esto cuando lo intenta hacer con la herramienta adecuada tampoco poco bueno ya nos la abierto Gabri y lo que os decía es que tiene súper denso esto de hecho no sé a ver si nos voy a verter un poquitito eso tampoco quiero verter mucho porque tampoco voy a hacer una gran extensión voy a tener un pelín y ya está un poquitito ok vamos a cerrar mientras tanto y os enseño vale bueno esto ya os lo había enseñado cuando hice las contraventanas de arriba pero veis que es bastante denso y eso que lo he batido un montón pero bueno es esta la textura que tiene y vamos a probar a ver qué tal queda bueno desde luego creo que queda mejor que antes obviamente lo que tienen puesto aquí no es no es no es barniz es una pintura marrón vale ya veis la diferencia entre el barniz y la pintura pero yo creo que por lo menos así lo acercará más a la tonalidad no se verá tan diferente veis la diferencia entre uno y otro yo creo que así queda mucho mejor así que le voy a ir dando la verdad es que estas tablas están un poco ya mirad cómo están independientemente del color creo que necesitaban el barniz igualmente porque esto estaba en un estado un poco estaba muy seca esta madera es que es flipante porque se seca en un momento absorbe la la pintura que no veas ya a simple vista pues es como más uniforme ¿no? yo creo que ahora ya se ve muchísimo mejor que antes voy a seguir madre mía y en el programa de decoración mira que esta mujer tiene unos muebles bonitos tiene aquí un chester pero esto que han hecho aquí han pintado los marcos de los cuadros con rotulador Gabriel está espantado aunque bueno por lo menos los colores no los han dejado tan mal en el salón realmente a mí los colores me gustan pero no tiene nada que ver la casa con esto el rosa quizás se le ha ido de las manos el verde sí que no me disgusta pero el rosa quizás se le ha ido de las manos pensaba que sería peor la cocina y ha sido peor el salón Gabri la cara de esta gente dice no sé qué opinará la juventud pero a mí no le gusta ¿ha dicho que no le gusta? hostia las caras son pobre señora madre mía qué incomodidad es que el salón tampoco le ha gustado pero ha dicho bueno tal vale terminada la primera y ahora cuando me iba a limpiar la segunda me he dado cuenta que la otra está muchísimo peor mirad o sea esta está se nota que le da más el sol veis que esta ya está el sol esta le debe dar muchas más horas el sol y está en peor estado así que a ver si le hacemos un favor barnizándola voy a empezar esta está fatal esta contraventana a ver mira cómo está que salen hasta cachos esta está mal mal no me había dado cuenta que estaba tan mal esta contraventana a ver que está mal hasta la parte pintada yo creo que es que aquí como le da el sol ves ahora mismo le está dando el sol a esta y a la otra no tiene muchas más horas el sol y como lo dejaron a pelo sin nada pero tú crees que esta contraventana la arreglaron de alguna forma si esto lo hicieron no entiendo muy bien porque hay unos tablones que no tienen nada que ver con el resto de contraventana no a alguien le pareció creo que esto está esto es una esto es algo que alguien hizo y ya está pero o sea crees que quitaron los tablones que había y pusieron esto o que hicieron no porque aquí no había tablones los pusieron esto lo pusieron como el plan decorativo el plan decorativo esto queda horrible así o sea queda mucho mejor la contraventana toda igual alguien pensó igual que no sé en ese programa pues alguien pensó que pintar no sé qué con con rotulador a mano quedaba bien pues cada uno tiene su gusto hostia o sea que a ti no te guste no quiere decir que haya alguien que yo lo de los gustos lo entiendo pero es dejar una madera a pelo así pues es eso o sea a alguien le pareció que dejar la madera así le daba un toque de no sé qué y ya está o eso o no lo acabaron no tenía mucha continuidad en el tiempo este proyecto dejarlo así tampoco sabemos si estaba inacabado sabes si hizo estas dos contraventanas y ya no hizo más menos mal que no hizo más imagínate que lo hubiese hecho en todas pero ves es que por aquí está podrida la madera aquí en este trozo ves es que está que se ha ido destruyendo esto en un futuro cuando ahorremos cambiaremos las contraventanas y ya está yo creo que poner las de PVC y a ver si las puedo poner todas en el verde de la puerta y quedaría preciosa no te gustaría todas las contraventanas en el verde jade y quedaría súper bonita la casa súper alegre esta se ha secado bastante así que probablemente le dé ahora una segunda capa y esta mirad falta solo este trozo y la diferencia es o sea esta se nota que está en muchísimo peor estado madre mía que fuerte vale ya está la primera capa en ambas contraventanas y creo que le voy a dar una segunda a esta y a esta en principio no porque como he cargado más el pincel porque estaba tan seca me da la sensación de que ha quedado más oscura y eso que le está dando el sol y a esta no entonces creo que le voy a dar una segunda capa a esta a ver qué tal queda y ahora os enseño el resultado le he dicho a Gabri también que vayamos deshinchando ya los inflables de la piscina porque ahora mismo ya solo se está bañando él así que dejaré esto bastante recogido vamos allá con la segunda capa y sí creo que le va a venir muy bien a este creo que este se había quedado como un poco más clarito y esto va a ser muy rápido porque como ahora ya no hay que cubrir que simplemente hay que darle la segunda pues en cinco minutos lo tenemos sí yo creo que va a quedar más acorde vale voy a terminarlo y os enseño el resultado final bueno ahora sí que sí ya está y además ha ido el sol y ahora creo que se puede notar un poco mejor el resultado final yo creo que de cara a la semana que viene o cualquier otro día le daré otra capita este tiene dos y este tiene una pero veis que se ven iguales así que ahora voy a recolocar todo esto voy a aprovechar para limpiar también esta zona ya he limpiado el pincel y la bandeja Gabri me ha cerrado la lata así que ya esto lo puedo recoger bueno pues listo esta zona de momento la dejo así he limpiado la mesa que estaba muy sucia y aquí mi intención era poner también unos cojines tipo como los que compré para el columpio pero bueno no he tenido oportunidad de ir a Ciman estos días y bueno a ver si ahora luego quitamos ya todos los inflables porque es que ya no hace tanto tiempo o sea hace calor realmente pero ya no hace tanto sol y ahora ya solo se está bañando Gabri así que bueno de momento creo que estoy bien y me parece que al final las velitas estas que quiero reconvertir en macetas voy a comprar cactus del Ikea porque me sobrevivieron súper bien los que tengo en Barcelona ya han crecido me gusta como quedan y son facilitos de cuidar pero bueno las contraventanas ya veis como han quedado ya en otro momento yo creo que les daré otra capa pero bueno por lo menos ahora están protegidas y pues creo que queda mejor y aquí tengo a Gabri que me está mirando el tema de los focos porque hay muchos que no funcionan aquí ahora mismo hay mira estos dos sí que funcionan dos cuatro y seis hay seis focos en total y solo funcionan tres ¿no Gabri? la mitad pero lo malo es que justo los que funcionan son los que no sirven para nada que son los que están encima de la nevera y yo los que necesito ¿son normales Gabri? sí son bombillas normales E27 esto también es E27 esto es E27 pero es otro tipo de foco bueno sí pero al final lo que hay dentro la rosca ¿no? sí o sea que podrías poner una bombilla normal aunque no fuese este son bombillas normales vale lo que os decía que a mí lo que me iría bien que funcionasen son estos dos que son los que están en la zona de trabajo en la que bueno ahora ha salido el sol pero justo hace un momento estaba en sombra y días como ayer que tuve que grabar bastante aquí pues me quedé sin luz y tuve que dejar de trabajar entonces esto de cara a la semana que viene que un día de esta semana nos vamos a ir Gabri y yo al Ikea pues vamos a comprar los focos de recambio y yo aprovecharé y limpiaré los plafones por dentro porque están un poco sucios veis el lo que es el circulito este está muy sucio los quiero dejar bien limpios yo los limpiaré Gabri que cambie los focos y así pues puedo trabajar mejor por aquí vale ¿veis? y aquí quiero hacer algo así estos son los cojines del columpio que los he robado un momento pero quiero comprar algo así para poner en la parte de atrás y que se vea como más vestidito no sé ya me diréis que os parece y os gusta más cono pero había pensado comprarlos iguales que los del columpio que estos son los de Ziman que compré en verano y son bastante cómodos además estos son de exterior y lo quiero dejar así con este aspecto ¿veis? estos cojines son los que tengo aquí en el columpio que por cierto este columpio ha sido de las mejores compras que he hecho para esta casa o sea me costó 19 euros y lo he aprovechado tantísimo las niñas juegan con él yo me monto muchísimo porque me relajo un montón y me da la sensación de que queda súper bonito no sé qué os parece pero a mí me parece que queda muy bien además mirad justo los dos cojines son de las mismas tonalidades que este plato así que creo que queda fantástico y ya os digo es súper cómodo y el enganche también fantástico el enganche me costó lo mismo que el columpio 20 euros pero ha resistido súper bien aquí a veces las niñas se montan de unas maneras muy a saco pero bueno vamos para dentro ya que voy a ir preparando la masa de pizza bueno cocina ya recogida voy a hacer ahora la masa de pizza que creo que la voy a hacer con la mambo esta vez porque como ayer ya usé la my cook pues voy a alternar un poquitito además justo tengo harina de fuerza así que voy a utilizar de esta que la compré y al final no la había usado acabaré de grabar unas cosas que tengo que grabar por aquí y ya comeremos que si no me equivoco Gabri guardó la salsa de tomate vale aquí está la salsa de tomate que os decía que vamos a usar esta quedó buenísima vale voy a ver si hay alguna masa de pizza por aquí porque justo además tengo puesta la pala amasadora así que voy a ver si está la masa de pizza masa de pizza pizza con base de boniato masa de pizza aquí vale vale pues voy a hacer esta yo creo a ver los pasos poner la mambo mix perfecto vale pues voy a ver que necesito levadura de panadería 20 gramos la fresca o sea que necesitaré un tercio de 20 sería unos 6,5 ¿no? vale 50 vale yo creo que lo tengo todo aunque aquí me dice harina normal pero bueno yo creo que voy a usar la otra vamos a ver a asegurar de que tenga puesta la ah no no tengo puesta la mambo mix y no sé si la tengo aquí ah tengo las cuchillas ah vaya por dios no sé si tengo aquí la mambo mix pues no sé si hacerla igualmente con las cuchillas a ver que tal queda bueno voy a ver si encuentro la mambo mix vale sí que la tengo menos mal es que no recordaba si la había traído lo voy a cambiar y yo creo que mira dejaré en la en la mambo la mambo mix para siempre ya y como tengo la la de esta la la maiku pues para cortar uso la otra a ver que no me corte yo ahora haciendo esto vale vamos a sacar las cuchillas y vamos a poner la mambo mix vale pues ya está ya tengo puesta la mambo mix y ahora ya sí que puedo proceder voy a guardar bien las cuchillas aquí dentro para que nadie se corte esto lo guardo luego en el armario al fondo de todo porque pues quieras que no como metas así sin querer la mano me metes una tajada bueno y hace tanto calor hoy que voy a coger mi vasito de Outlander y me voy a tomar una coca cola bien fresquita me estoy asando estaba yo perfectamente y ha sido ponerme a barnizar y me ha entrado un calor así que chin chin si estáis vosotros tomando algo mmm ay que bien entra vale vamos allá ya tengo todos los ingredientes mirad como guardo yo aquí la harina con doble cierre le pongo una bolsa de congelación que no se rompen para proteger otro cierre aquí dentro porque me da pánico que se quede abierta la harina y que puedan entrar bichitos ahora dice que estoy medio loca pero os digo que no ha entrado ni un solo bicho en casa así que oye algo de vos estar haciendo bien entonces vamos a darle a comenzar no sé si me tendría que poner algo de ropa no sé si se me está viendo reflejada y voy en bolingas pero bueno le vamos a dar a comenzar vale poner la mambo mix ya la hemos hecho introducimos 400 gramos de harina 20 de levadura fresca 200 de agua 50 ah todo todo a la vez vale perfecto vale pues vamos venga 400 vale 400 de harina voy a utilizar un sobrecito de estos de levadura de panadería de la seca de mercadona que son 7 gramos yo había calculado unos 6,5 porque tened en cuenta que cuando os pide levadura fresca si no la tenéis y queréis usar seca es un tercio vale entonces voy a echar el sobrecito necesitamos 50 gramos de aceite me pasa un poco me pasa un poco cachila le vamos a poner los 10 gramos de sal que voy a intentar que caigan hacia el otro lado para que no toquen con la levadura un poquito más ya está 10 gramos y ya por último nos falta solo el agua que son 200 le vamos a poner los 200 de agua y mira esto va bien y para esto no se no se vierte por todas partes vale pasa un poquitito pero bueno no pasa nada siempre le puedo echar más harina así que ahora ya salimos de la báscula creo que lo hemos hecho todo harina levadura agua aceite y sal perfecto vale está así vale vamos a cerrar la coloco le damos a comenzar y nos la va a amasar durante 2 minutos así que la dejo trabajando y vuelvo a cerrar mi harina como la loca que soy vale y esto ya está ahora nos dice dejamos reposar la masa en un lugar cálido hasta que doble el volumen hecho y ya está ya hemos terminado la receta más fácil imposible vamos a abrir a ver que tal ha quedado vale ya ha quedado perfectísima mirad es que te la bolea perfectamente es alucinante la diferencia entre hacerla con cuchillas y pala ha quedado perfecta de textura super bien también mirad nada pegajosa así que la voy a sacar del vaso y la dejaremos reposar y ahora limpio el vaso en un momento mirad que maravilla de masa es que queda super bien no se pega absolutamente nada y la jarra limpia ahora la enjabonaré un poquitito pero vamos esto ahora voy a aprovechar el mismo bol que he utilizado para el agua o a lo mejor cojo el redondo voy a coger el redondo este estos los compré en el chino el otro día y madre mía me han encantado me costaron 1,20 le voy a poner un poco de aceite de oliva virgen extra la ponemos así la voy a tapar con un trapito y la vamos a dejar reposar en lo que termino de grabar un vídeo de colaboración que estoy haciendo con una marca pues voy a ponerme a trabajar un ratito y esto que vaya reposando voy a dejar así bueno ya he terminado de grabar tengo por aquí limpiando aclarando unos tomatitos la masa de pizza mirad como se ha puesto ya no sé si os acordáis que era bastante más pequeñita así que esto perfecto por aquí tengo un poco de cebolla que la he picado y la voy a utilizar también para la pizza así que ahora en breve me voy a poner con esto el día ha mejorado muchísimo mirad que bonito se ha puesto de hecho Gabri está en la piscina ¿dónde podría estar Gabri? en la piscina estás en la piscina Gabri ¿dónde estás ahora? estoy en el sol muy bien pues nada disfruta bueno ya tengo todo aquí preparado para hacer la pizza por aquí la cebollita la salsa de tomate casera que me da que me va a sobrar un poco ahora veré con qué la hago o si me la guardo en un tupper por aquí cintas de estas de bacon y mozzarella y la masa tiene toda la pinta efectivamente mirad cómo se ha puesto ¡buah! ¡qué pintaza! ¡oh! mirad qué buena pinta me la voy a llevar ya para aquí y no sé si incluso nos va a dar para dos pizzas lo mismo congelo la mitad ya veremos vamos ahora a desgasificarla esto da un gusto ¡ah! vale vale ya me he preparado la bandeja del horno la voy a hacer al horno había pensado en sacar el horno para pizzas el que tengo que bagas pero es un poco tarde hoy y realmente es que son pasadas las cuatro y realmente luego tenemos que limpiar toda la casa así que no es un buen momento para hacer eso así que lo voy a hacer de esta manera y creo que sí que me va a dar para dos ¿eh? no había debido de estar aquí haciendo algo porque yo tenía limpia esta tabla y ahora está como sucia pero bueno vamos a ir estirando la pizza yo hago la técnica esta del volante que es ir dándole vueltas así para que se vaya estirando ya veis intento no hacerla con esto con rodillo porque así queda como mejor pero bueno también es cuestión de paciencia porque necesita cierto tiempo para que la podáis estirar bien si no siempre se tienden a retraer pero veis que ya se va soltando bastante cada vez va estando más grande y yo lo que hago también es ir poniéndola en la tabla para estirarla un poco más y que esté más uniforme pero bueno a veces cuando lo haces así pues tiende a a quedarse como más finita por unos lados que por otro es cuestión de paciencia y ir soltándola ahí veis cada vez más grande vale mirad que estirada la tengo ya voy a ir poniendo madre mía esta salsa de tomate es que estaba tan buena dios santo esto va a quedar impresionante le voy a poner bien generosamente de salsa de tomate ya os lo digo ahora yo no sé si la que me sobre congelar y así tengo para otro día que bueno va a estar esto que delicia voy a poner bien hasta la corteza para que esté todo ultra sabroso definitivamente me va a sobrar salsa hombre pero que se oye que estoy grabando de verdad voy a poner primero una capita de queso tengo el horno ya precalentando lo tengo a 250 grados calor arriba y abajo pongo primero por abajo un poco de queso y luego ya pongo un poco más por encima pues porque es muy tarde y sé que a ti te gusta de la otra manera voy a poner ahora la cebollita lo mismo es un montón de cebolla esto no pensaba que era tanto bueno si no pues se me sobra bueno yo creo que la voy a echar toda porque para lo que hay no voy a guardar ahora esto no sé si utilizar alguno de los aceites nuevos que han llegado por ejemplo el de sal o algo así para darle más saborcito a la pizza si yo creo que ya he hecho toda la cebolla vale y ahora ya por último el bacon que no lo voy a hacer previamente ya sabéis que yo siempre hago el bacon previamente pero como es tarde lo voy a dejar así y vamos ahora con el bacon uy esta pizza va a quedar muy rica lo estoy viendo venir que una buena pinta creo que le voy a echar ya todo el bacon para no guardar un restillo le he puesto un blister esto que oís es Gabri que está luchando contra los mosquitos yo no sé qué ha pasado aquí no ha habido mosquitos en todo el verano y ahora vienen de repente bueno esto ya está entonces yo creo que voy a ponerle mirad voy a ponerle para estrenarnos en vez de la de sal un poco de este de ajo a ver qué tal vale uy huele a ver qué tal queda esto nos lo llevamos al horno y voy a tener cuidado porque no os lo conté pero el otro día que teníamos aquí invitados no me di cuenta y cogí la bandeja del horno estando caliente sin manoplas y me churrusqué toda la mano izquierda por suerte solo la cogí con una mano pero a menudo follón entonces ahora para empezar la pongo a esta altura luego la bajaré y la dejaré en el suelo del horno para que se tueste un poco más pero vamos a empezar así para darle tiempo también al bacon a que se cocine la otra mitad de la masa la voy a congelar y así para otro día la tenemos lista y creo que voy a hacer lo mismo con la salsa me parece que la voy a congelar también he cogido ya todo por aquí y mirad qué pinta ahora la bajaré vale veis y ahora que ya la tengo hecha por arriba que mirad que está espectacular la he puesto en el suelo del horno y así vamos a conseguir que se tueste por abajo y quede súper crujiente la pizza lista madre mía la pinta y el olor que tiene ahora va a venir Gabri a cortarla que a mí cortar las pizzas se me da entre mal y fatal así que ahora cuando esté servida os la enseño mejor pero os recomiendo tanto la receta de la masa como el sistema este de ponerlo abajo porque quedan súper ricas ¿qué tal se nota la masa? muy bien muy crujiente bueno la he hecho un poco a mi gusto ya sabes que a mí me gusta creo que el pinta ¿a ti cómo te gusta más la pizza? a mí al punto al matarme sí eso cómo es ¿cómo es posible que hagas los trozos tan iguales? no porque es mitad 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 si yo lo hiciese quedaría un desastre solo cojo las mitades yo ya ni intento cortar la pizza porque luego te dan como infartos de verlo ¿no? no me da tanto como eso ya la pizza ya es servida y os enseño por abajo mirad cómo queda tosta de vicio ¿sí? 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 no me da tanto como eso no me da tanto como eso no me da tanto como eso yo la pino ¿sí? bueno ya está aquí el vlog de esta semana que espero que os haya gustado creo que ha quedado un poco más larguito que últimamente los de verano habían quedado algo más cortos y bueno a partir de la semana que viene creo que voy a tener ya proyectos así guays para hacer aquí quiero restaurar un par de muebles a ver si me llegan que son así de madera con la pintura esta de chalk paint que tengo ahí guardada esperando a poder hacer estos proyectos y pues bueno yo creo que en el vlog de la semana que viene os subiré también lo del tema de las gafas lo iba a subir en este pero al final no lo voy a subir creo que lo subiré en la siguiente porque ya había quedado muy largo el vlog y bueno que es que algunas personas me preguntasteis por lo de las gafas de click así que eso ya os lo enseñaré la semana que viene pero bueno a ver si empezamos ya con proyectitos sobre todo del interior de la casa aprovechando que se acaba el verano ya os digo que esta semana vamos a ir a Ikea o sea que yo creo que ya podremos avanzar en algunas cosas en invierno me gustaría mucho ir limpiando un poco el garaje y a ver si le cambiamos el suelo y podemos ir haciendo ese proyecto que también tiene pinta de que le podríamos sacar mucho provecho pero bueno que no me entretengo más espero que os haya gustado el vlog que os haya hecho pasar un buen rato que os haya hecho compañía que me decís muchas que os ponéis los vlogs cuando estáis haciendo algo por casa o lo que sea y pues bueno pues si ha sido así pues me alegro un montón y en caso afirmativo de que os haya gustado pues ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz domingo un besito hasta la próxima adiós